A ver Memo, vamos a hacer un robo en el Eleven for Seven, ¿no? Sí Pero tenemos que hacer el plan, güey, para que si nos acarra la patrulla, güey, le echemos la culpa al güey que vende Ajá Claro, sí Ok, entonces, tú te tienes que hacer pasar por un cubano ¿Un cubano? Sí, güey, habla como cubano Sí, mi chico Ándale, sí, güey Ándale, vas a hablar acá de agarra la crema, mi negro Pero, ¿cómo le vas a hacer para pasar por un cubano? Pues lo mejor será usar estas máscaras que no se parecen en nada a nosotros para que nadie nos reconozca Ok Salud Vamos, güey Bienvenidos al Eleven for Seven, ¿qué les voy a vender? A mi amigo es cubano Oye, mi chico, usted, usted sabe saber usted, esto es un robot Tío, ¡nos! Porque, esto es un robot Yab, televisión L виде de petrulla conmigo Yab, te ll emotional Yab, lo más Hasta la próxima Yab, lo más 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 Yab, lo más